Recordamos con emoción los 30 años del título mundial de Luis Chicanero Mendoza. No te pierdas en Detrás del Ring esta fecha especial de la hazaña conquistada por el colombiano que lo dejó en la historia. Fue una pelea fuerte, fue una pelea muy dura, fue una pelea muy equilibrada. Este viernes en Detrás del Ring a las 9 y 30 de la noche por Telecaribe. Gracias por ver el video.